8 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, estamos miércoles, mitad de semana ya, 21 de diciembre de 2022, apenas 4 días hacen falta para navidad y 10 para que termine este año, muy buenos días amigos televidentes. Sí, buenos días y precisamente nosotros nos encontramos ya a puertas del feriado y es con lo que queremos comenzar el día de hoy, estamos bastante, bastante, bastante cerca del feriado, pero antes de eso vamos a observar y a seguir observando cómo se encuentra la vía a la costa a esta hora. Como yo decía, algunas personas incluso deciden pasar navidad en las costas del país, pasar fin de año en las costas del país y por eso es pertinente también observar cómo se encuentra esta vía. Anticipándonos un poco a lo que podría pasar este fin de semana, pero lo cierto es que la ciudad de Guayaquil crece y crece mucho hacia la vía a la costa. Recuerdo cuando hablaba con algunos urbanistas sobre hacia dónde podía extenderse la ciudad y todos coincidían. Hacia otro punto ya no hay espacio, únicamente hacia la vía a la costa y hacia allá se va a ir esta ciudad. Simplemente recordar que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, ayer el COE, ha dicho que no va a haber restricciones en el marco de las festividades de Navidad y fin de año. Ha recomendado el uso de las mascarillas, así que muchísima atención, no va a tener inconvenientes si quiere usted salir de la ciudad. Pero cuando sí va a tener inconvenientes es si su vehículo no tiene placas, Carlos. Nosotros somos insistentes con este tema porque la verdad es que nos vamos aquí nomás, aquí afuerita, en las calles de Guayaquil y observamos un sinnúmero de vehículos sin placas. ¿Qué ha dicho la Autoridad de Tránsito Municipal que va a ser donde durante este feriado? Anunció que los vehículos sin placas no podrán salir de la ciudad, mientras los ciudadanos exigen más controles tras los hechos delictivos que se registran frecuentemente, precisamente en vehículos que circulan sin placas, Carlos. Me parece que es la posición correcta la que está asumiendo la institución. Bueno, vamos de inmediato con Vanessa Robles, ella se encuentra en la avenida Machala, el 9 de octubre, para contarnos más detalles. Vanessa, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Carlos, Dayana, mucho que decir en este tema, sobre todo porque los ciudadanos y nosotros hemos sido testigos de cuántos delitos han ocurrido en vehículos sin placas, tanto autos como motos. Y sí, la ANT anunció y la ATM lo confirmó que ya se han entregado todas las placas para los vehículos livianos, es decir, para motos y para los autos, 36.000 placas de autos y 31.000 de motos. Aún hay vehículos que circulan sin placas, hay uno, ustedes lo pueden ver en la toma, justamente acaba de circular. Pendientes de entregarse hasta el 9 de diciembre, habían 12.000 para autos y otros 19.000 para motos. Motos que muchas veces son usadas para delinquir y que han quedado registradas en cámaras de seguridad y que esto poco o nada ha importado a los conductores. Entonces, está bien, la ATM anuncia que se van a hacer estos controles, que se van a intensificar a puertas de este periodo de Navidad y fin de año, pero la parte también los ciudadanos dicen, bueno, pero que estos controles sean permanentes y que se vengan realizando desde antes, porque si van a iniciar operativos quiere decir que no se han hecho lo suficientes o no se han hecho en su totalidad o la cosa es que no están dando resultados. Lo que aquí tenemos algo claro es que ya no hay excusa para que no existan sanciones en esta causa y sobre todo a la parte de informar que el permiso de placa provisional, es decir, ese papelito que a usted le daban para que pueda circular y mostrarlo, ya no tiene validez, porque ya no hay excusa. Y si aún no ha ido a retirar su placa, puede hacerlo en el centro de revisión vehicular sobre la avenida Narcisa de Jesús al norte, desde las 8 y media hasta las 5 de la tarde, de manera gratuita. Solo presenta su matrícula y dice, vengo a retirar la placa, ya sea de su moto o de su auto, y se la entregan. Eso no tiene costo. Si no lo puede hacer usted, puede enviar a alguien también con la matrícula original. Ese es el único requisito para que le puedan entregar la placa y no tenga dificultades después. Hay sanciones, por supuesto que hay sanciones. Hay sanción por ordenanza municipal, que son 7 días que le retienen el vehículo y un salario básico unificado que debe de cancelar. Esa es la sanción económica como ordenanza. Y también, como el COIPLO tipifica el 30% de un salario básico, la ATM ya especificará cuál de las dos sanciones aplicará. Lo cierto es que ahorita ya nadie tiene excusa para usar o para circular en un vehículo que no tenga placa, porque ese papelito que usted presentaba ya no tiene validez. Y también nos muestra, pues por otro lado, que no se están haciendo los controles suficientes, o bueno, al menos no se está haciendo tan exigente ahora. Esperemos que sí sea porque continúan circulando vehículos sin placa. Nosotros tenemos poco más de media hora en esta intersección y ya perdimos la cuenta, la verdad, de cuántos vehículos sin placa hemos visto que están circulando por este tramo. Entonces, que hayan mayores controles es el pedido de los ciudadanos que nosotros hacemos eco, que se insiste en que hayan más... Miren, por favor, miremos allá la moto, esa moto que está ahí sin placa. Allá tenemos otro vehículo sin placa, ahí está. Para ejemplo, un motociclista y un auto. Vehículos que son usados en hechos delictivos. Nosotros tenemos infinitos videos de robos, de asaltos, de incluso sicariatos, que tal como ustedes lo pueden visualizar en imágenes, solo para recapitular que esto no ha sido suficiente, porque siguen delinquiendo y han venido haciéndolo desde hace meses. Lo que estamos haciendo ahora es, ok, ya hay un ultimátum, ya no hay ninguna excusa de que, ay, no tengo placa y para eso no me entregan, porque incluso, a pesar de ello, había un permiso de placa provisional que no se estaba respetando ni controlando. Aquí viene el pedido de la gente que no se utilicen estos vehículos para robar, para delinquir, para seguir abonando a un escenario de inseguridad que se vuelve más álgido en diciembre, y sobre todo en estas dos últimas semanas de movimiento y ajetreo comercial, que hace que el conductor o que los ciudadanos tengan más dificultades y estén más expuestos. Entonces, reiteramos la información. ATM, pues, detalla que van a ser controles que prohibirán la salida de vehículos de la ciudad que no tengan placa, a la par que los ciudadanos dicen, a ver, hay que hacer más operativos entonces, y si no se han hecho, pues no han sido, y si se han hecho, no han sido lo suficientes, porque, mientras tanto, seguimos viendo que utilizan motos y utilizan autos para robar, como ya lo reseñamos en nuestros videos. Dayana Carlos, ustedes siguen. Muchísimas gracias, Vanessa. Nosotros hablábamos de una realidad, Carlos, de la que se quejaban constantemente los ciudadanos, las ausencias de placas. De hecho, en medio hubo una disposición que algunos no entendíamos bien, porque la disposición hacía que el propio ciudadano imprima su placa, y decíamos, bueno, ¿cuáles son los controles detrás de todo esto? Pero lo cierto es que ahora, según han dicho desde la Autoridad de Tránsito Municipal, se van a poner serios con estos controles. ¿Y por qué digo serios? Porque durante mucho tiempo miraron para otro lado, y esa es la realidad, ¿no? Y muchas personas decían, cuando hacíamos algún reporte del cometimiento de algún tipo de delito, que vehículos sin placas estaban circulando por la ciudad, y nosotros lo veíamos, Vanessa Robles nada más, en un en vivo que duró tres minutos, observó tres vehículos sin placas. O sea, es muy fácil. Sí, tremendo. Creo que la Autoridad de Tránsito Municipal está tomando las medidas correctas. No sé si llegan a tiempo, quizás llegan un poco tarde, y es una medida en la que por lo pronto se va a prohibir que estos vehículos salgan de la ciudad. Los vehículos sin placas, nos referimos. Pero es que no deberían salir ni siquiera de sus garajes. Debería estar completamente prohibido. De hecho, lo está, pero debería controlarse que estos vehículos circulen por la ciudad sin ningún tipo de problema. Lo decía Vanessa Robles ya en su informe, la Agencia Nacional de Tránsito ha dicho que ha entregado el 100% de las placas a los municipios que tienen la competencia. Entonces, señores, a entregarlas, a colocar y a sancionar aquellos vehículos que circulen sin ellas por las ciudades. Nos preguntábamos a veces qué pueden hacer los municipios para contrarrestar la ola de inseguridad. Esto, señores. Y alumbrar la ciudad. Yo sigo diciendo el tema de alumbrar la ciudad porque es importantísimo. Ya próximamente vamos a hacer un recorrido también para que se observe la ciudad a oscuras. Ocho de la mañana con nueve minutos exactamente y precisamente en el contexto de hechos violentos decirles que continúan sucediendo en Guayaquil. Dos muertes violentas se registraron en el paraíso de la Flor, Carlos. Vamos de inmediato con nuestro compañero Paul Tutibén quien nos detalla esta noticia. Paul, muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, compañeros. Sí, estamos acá en el paraíso de la Flor, sector noroeste de Guayaquil, específicamente en el bloque 7. Se sabe que el día de ayer, antes de la medianoche, en este lugar donde ya se pudo limpiar, más temprano había mucha sangre regada, se encontraban las víctimas. Tres hombres, se encontraban los tres amigos, estaban nivando, estaban estacionados en un vehículo. De repente llegaron cuatro sujetos armados a bordo de dos motocicletas y dispararon por más de diez ocasiones. Lamentablemente en el punto murieron dos jóvenes. Uno tenía 32 años, el otro tenía 34 años. La tercera víctima, o el amigo de estas dos personas que cayeron asesinadas, corrió y se puso a buen recaudo, no fue alcanzado por los disparos. Él, obviamente, ahora es testigo del suceso violento. Se espera que le tomen la versión para poder identificar a los criminales. Que luego de propinar los disparos, escaparon en las dos motocicletas. El hecho, ya lo mencionamos, se dio el de ayer cerca de la medianoche. Al parecer, una de las personas que murió habría tenido problemas con otro sujeto de la zona, desde donde aparentemente lo habría venido siguiendo para perpetrar el atentado. Como una especie de represalia ordenada por una banda criminal que opera acá en el punto. En la escena del suceso, agentes de criminalística recogieron varias evidencias. Igualmente, el carro baleado, porque justamente estaban estacionados en un vehículo. El carro también le cayeron algunos disparos. Fue llevado a los patios de la policía judicial como parte de las evidencias, recabadas y levantadas por la Policía Nacional. Lamentablemente, acá en el punto no hay cámaras de seguridad. Los criminales no quedaron grabados. Esto va a impedir la rápida localización por parte de los agentes de la Policía Nacional. Lamentablemente, las muertes violentas no se detienen. Acá en la zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. De cifra... Si hablamos de cifras, se conoce que desde el 1 de enero a la fecha van más de 1.440 asesinatos acá en la zona 8. Es la información por el momento desde el noroeste de Guayaquil. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por ese reporte. Como comentábamos hace algunos días, Carlos, se termina el estado de excepción, pero vemos que las muertes violentas no paran, ¿no? De hecho, en este momento ya sin estado de excepción hubo solo una contención de muertes violentas y una reducción del 1%, me parece, que anunciaron las autoridades. Sí, acá en la provincia. Y lo decía Paul, tú tuvieron 1.300 muertes solo en la zona 8, más del doble que el año pasado. Y a nivel nacional, esa cifra se acerca a las 4.000 muertes violentas solo en 2022. Así es. 8 de la mañana con 12 minutos. Y vamos con operativos realizados por la Policía Nacional. Escuche esto. Más de 7 toneladas de cocaína, 7 toneladas, se han decomisado en lo que va de diciembre según la Policía Nacional en Guayaquil, ¿no? Sí, ayer en una rueda de prensa se informó sobre la ejecución de dos recientes operativos. Sí, vamos con la información. Fueron dos operativos ejecutados este mes. El primero en el puerto marítimo de Guayaquil. En un contenedor con cacao de exportación se encontraron 31 sacos con 1.553 ladrillos. En total, 1,6 toneladas de cocaína. El contenedor fue contaminado a través de la modalidad gancho ciego. En este caso, no hay personas detenidas, pero sí una investigación abierta. El destino de este cargamento, Países Bajos. Estamos estableciendo que podría ser una nueva ruta. Sin embargo, como le decía, estamos con nuestros homólogos de Europa y también del Reino Unido estableciendo ciertas líneas investigativas producto de la cooperación que tenemos con estos países. Pero no es todo. Entre el 8 y el 17 de diciembre, la policía ejecutó a nivel nacional 102 allanamientos y decomisó más de 5 toneladas de cocaína. El cargamento está valorado en 369 millones de dólares en el mercado europeo. Los allanamientos se realizaron en Quito, Guayaquil y otra decena de localidades. Se detuvo a 314 personas. El 90% de estas personas están en comprensión preventiva, aperturada una instrucción fiscal y otras por ser menores de edad y también mujeres en estado de gestación se les han dado medidas sustitutivas. En suma, la droga decomisada solo este mes supera las 7 toneladas. Y desde enero a la fecha, se contabilizan 190 toneladas de droga y más de 12.300 detenidos por tráfico de sustancias ilícitas, según información de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía. Escuche esto, durante estas dos últimas semanas han aumentado las denuncias de secuestro extorsivo a taxistas formales y también informales, Carlos. Escuche la cifra, aproximadamente 80 alertas diarias recibe la Agencia Nacional de Tránsito por este delito. En diciembre se incrementa la demanda de movilidad de transporte público debido a la actividad comercial en las calles. Según la policía, eso puede aumentar la inseguridad si no se toman precauciones. De que estamos en época navideña y tenemos que extremar las medidas de seguridad nuestra en las calles. Los delincuentes también quieren hacer su aguinaldo y nosotros tenemos que contrarrestar esto con seguridad propia. ¿Qué quiere decir esto? Estar atentos en todo momento. Los delitos que más se repiten son principalmente los robos a choferes, pasajeros de taxis y buses, incluyendo secuestros. Las dos últimas semanas de diciembre aumentan los secuestros extorsivos. Taxistas informales que hacen carreras en las calles a personas que fingen ser pasajeros, en el camino sacan armas y les roban sus pertenencias, incluso se les llevan sus carros. Entonces se convierten estas personas en una víctima perfecta de la delincuencia. Los dos últimos casos reportados. En Pascuales un taxista informal fue liberado por la policía. Se recuperó su carro y un sujeto fue detenido, mientras que en la cooperativa Pablo Neruda Sur de Guayaquil se desarticuló a una banda de cinco individuos, entre ellos un menor de edad, que mantuvieron en cautiverio a un taxista. Tras secuestrarlo, en la casa de Allanada encontró la policía tres carros reportados como robados. En el sector de Pablo Neruda tendríamos a una persona secuestrada por parte de unos delincuentes. Es así que el patrullero del sector logra identificar. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, solo en Guayaquil se reportan 80 llamadas de alerta por día de intentos y secuestros de taxistas informales o formales. La cifra de secuestros exorcivos aumenta durante los últimos días de diciembre. La modalidad es que aprovechan cuando se estacionan en algún lugar o en los semáforos para proceder a asumirse de manera violenta. Y una vez al interior del vehículo amenazan con las armas de fuego para trasladarlos hasta el sur de la ciudad, donde proceden a extorsionar a la familia o a sustraerse el dinero de los cajeros de acuerdo con sus tarjetas que tienen. Cabe recalcar que el mayor número de delitos ocurren a las afueras de los centros comerciales y zonas de gran afluencia. Bueno, mientras tanto, los casos de extorsiones aumentan en el país y las víctimas están realmente atemorizadas en todos lados, ¿no? En todos los sectores, Carlos. Pero, ¿qué pasa con los legisladores? Los asambleístas que debían tratar el endurecimiento de penas para este delito en particular, este fin de semana no lo hicieron. Se fueron de vacaciones y no hubo cuoros suficiente. Luis Alfredo Zúñiga informa que empresarios y penalistas rechazan este comportamiento de los asambleístas. Los casos de extorsiones o vacunas se han incrementado de manera alarmante en Ecuador. Mientras en 2021 hubo 2.797 denuncias, en 2022 ya suman más de 6.500, siendo Guayas la provincia con mayor cantidad de hechos. Uno más preocupante que el otro, que incluso han terminado en asesinatos. En octubre, una mujer dueña de una tienda en el noroeste de Guayaquil fue baleada por los mismos sujetos a los que durante meses les pagaba la vacuna. La mataron, ya viene hace seis meses, viene dándole dinero a los extorsionadores. Dueños de negocios y emprendimientos han sufrido esto, que están atemorizados. Por supuesto, así lo dicen. Hay que pagar un dinero por cada local como para, por seguridad. Preocupante realmente al momento de prender estos vacunadores o estas extorsiones que se realizan. De un rato a otro al final te dejan sin todo tu dinero. Mientras con esta modalidad bandas criminales se financian, los dueños de negocios corren peligro, e incluso se ven obligados a cerrar sus emprendimientos. Y están preocupados. Así lo dicen desde la Asociación de Jóvenes Empresarios. Hay mucha gente que ha cerrado. Creo que es un momento de tomar ya cartas en el asunto. Ante esta preocupante situación, dicen que estaban pendientes de lo que iba a ocurrir el pasado domingo 18 de diciembre. El Pleno de la Asamblea iba a debatir y aprobar reformas para el fortalecimiento de capacidades institucionales y seguridad integral. Incluyendo el endurecimiento de penas y multas para precisamente el delito de extorsión. Que si bien no es la solución total a este problema, era un aporte, dicen los empresarios. Sin embargo, las preocupaciones de emprendedores, ciudadanía y quienes ya han sido víctimas de este delito, una vez más, tendrán que esperar. Pues la sesión no ocurrió. No hubo quórum suficiente, pues 83 asambleístas estuvieron ausentes. Preocupa porque, claro, vemos una indolencia de parte de quienes deberían estar preocupados por la situación del país. Para el penalista Julio César Cueva, el endurecer las penas no es tampoco la solución a este problema. Lo que sí deja claro es que la Asamblea queda debiendo una vez más, priorizando intereses políticos frente a los problemas de la ciudadanía. Fueron 47 asambleístas de UNES, 8 de Pachacútic, 10 de Izquierda Democrática, 13 del Partido Social Cristiano, 3 de la Bancada del Acuerdo Nacional y un Independiente, los que han hecho que las víctimas de estos delitos tengan que seguir esperando. Sí, claro, quedan debiendo y ahí lo que tenemos que hacer a los próximos dos años es que hay que volver a elegir asambleístas, no es volver a elegir ni a los mismos partidos ni a las mismas personas. Y mientras los asambleístas se van de vacaciones, las víctimas de extorsiones o vacunas seguirán esperando. Estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos ahora que delincuentes fueron detenidos mientras asaltaban a los pasajeros de un bus. Esto ocurrió en la avenida Quito, en pleno centro de Guayaquil. Vamos de inmediato con nuestra compañera Catalina García, quien nos amplía la información. Catalina, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Carlos Dayana, amigos televidentes? Sí, efectivamente ocurrió aquí en las calles Quito y Clemente Bahía en hace pocos minutos la Policía Nacional capturó a un grupo delictivo que estaba asaltando los buses de transporte urbano que justamente circulan por esta transitada avenida. A esta hora de la mañana, debo comentarles, compañeros y amigos televidentes, que sí existe esa preocupación por parte de las personas que constantemente llegan hasta el centro de Guayaquil para tomar su bus, ya que están siendo víctimas de la delincuencia. Ellos indican que son sujetos que prácticamente están estudiando el bus de transporte urbano para poderse subir y en ese momento asaltar a los pasajeros. No solo están con armas blancas, porque la mayoría dicen que tienen cuchillos y cualquier objeto que pueda cortar, sino también tienen armas de fuego, que es lo que llama la atención también según las personas que aquí siempre se dirigen a diferentes destinos y están siendo asaltados por delincuentes que están robando justamente aquí en el centro de Guayaquil. Esa es la alerta que hace el noticiero 24 horas para los ciudadanos que están tomando buses de transporte urbano en esta zona de la urbe Portella, en pleno centro de Guayaquil. Que tengan muchísimo cuidado, pues hay un grupo delictivo que está operando bajo esta modalidad. Incluso dicen que se esconden en los parques para luego saltar a las calles y asaltar a los ciudadanos. Preocupados con el tema delictivo, incluso un señor hace pocos minutos me comentó que en un bus observó que sujetos a la actitud sospechosa se subieron y él tuvo que bajarse. Teníamos al señor hace un momento, pero bueno, ya llegó su bus y tuvo que irse porque tiene que trabajar. Sin embargo, él dice que tuvo que bajarse y tomar otro bus porque en el que él se subió había sujetos a la actitud sospechosa. Vamos a intentar conversar con las personas que por aquí transitan, que por aquí toman su bus preocupados del tema delictivo a los sujetos que se suben, no está saliendo su rostro, amigo, de los sujetos que se suben en los buses a robar. Preocupados con esta situación. Sí, demasiado, demasiado preocupado. Igual uno tiene que estar a la expensa de que no le roben o cualquier cosa. Dicen que estos sujetos no solo se suben con armas blancas, sino también están armados con armas de fuego. Y es lo que realmente preocupa. Una bala perdida en el momento del forcejeo, se le puede salir un disparo. Me pongo a pensar también yo eso. Sí, incluso ayer estaba, o donó un amigo y cuando pasó, se escuchó un disparo. Y uno tuvo que coger y cerrarse las puertas y todo eso también. Es peligroso, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Igual hay que salir a realizar sus actividades. No podemos encerrarnos. Correcto. Igual salir con lo justo, como yo siempre digo, salir con lo justo y con nada de valor. Igual... Gracias. Preocupados. Están así las versiones que dicen los ciudadanos que transitan por aquí. Compañeros y amigos televidentes, ustedes saben que siempre la ciudadanía toma el bus de transporte urbano. Justamente es el transporte con el que se dirigen hacia sus destinos. Y el bus de transporte urbano justamente es el que está siendo acechado por estos delincuentes. Es que, bueno, en una rápida acción por parte de la ciudadanía, ojo, la ciudadanía captura a estos sujetos y luego los entrega a la autoridad correspondiente. Ustedes pueden ver las imágenes. No sé si estemos conchando el video de la captura que se dio a estos sujetos que ya fueron embarcados al patrullero de la Policía Nacional. Y según la versión que nos dicen aquí los ciudadanos, ya fueron hasta las instalaciones del cuartel modelo. Este es el momento de la captura de estos peligrosos sujetos que estaban aquí, en este sector del centro de Guayaquil, en las calles Quito. Guayaquil y Clemente Vallén se subieron al bus. A tiempo los ciudadanos lograron capturarlos. Esta es una acción ciudadana. Y luego llegó rápidamente la Policía Nacional y entregaron a las autoridades a estos peligrosos hombres que, bueno, diciembre para ellos también en feria, porque saben que la ciudadanía se transporta en bus y va a comprar aquí a la Plaza Central, a la Bahía, diferentes accesorios, diferentes cosas que necesitan justamente en diciembre y saben que ellos llevan dinero y les quieren robar. Es la información que nosotros podemos proporcionar hasta esta hora de la mañana. Vamos a permanecer en este punto de la ciudad. Nos ha prometido el coronel jefe de este distrito una entrevista. Dijo que iba a estar aquí. Creo que se fue de lado de allá. Vamos a esperar que llegue hasta este punto para poder conversar con él. Sin embargo, antes de darle paso a mis compañeros y amigos televidentes, hay un patrullaje, una ronda policial que ya se está ejecutando aquí en el centro de Guayaquil para poder atrapar a más sujetos que serían parte de los dos tipos que ya fueron capturados y que se habrían escondido también en la parte de atrás de este parque ubicado aquí en la calle Quito y Clemente Vallen. ¿Es cuánto puede informarse a esta hora de la mañana? Dayana, Carlos, amigos televidentes, que tengan buenos días. Muchísimas gracias, Catalina. Esa es una de las preocupaciones esenciales de los ciudadanos que se transportan en buses, ¿no? Sobre todo hace una semana revisábamos, Carlos, de un asesinato que se dio también con la intención de robarle a un obrero en un bus. Esto ocurrió en la vía San Borondón. Y siempre decimos diferenciar entre el crimen organizado y la delincuencia común. Esto es delincuencia común y esto también hay que detener. Y hay que volver la mirada, por ejemplo, a reactivar las cámaras de videovigilancia dentro de los buses y los botones de pánico. No pueden seguir frente a este escenario, no pueden seguir sin funcionar. Se requiere, pues, una atención inmediata de parte de las autoridades. Esto se coordinó en su momento con el EQ911. Fue un plan genial, arrancó bien, pero el mantenimiento siempre es el problema. Bien para la foto, bien para los reportajes, pero en lo posterior, ¿quién se encarga del mantenimiento y de que eso hoy vuelva a funcionar? Porque sería realmente de gran ayuda. Claro, lo triste es que tenemos la infraestructura, hay que usarla. Vamos con más información, amigos. Se reportó una persecución policial en la 29 y la K. Esto es pleno suburbio de Guayaquil. Sí, Catalina García nos detalla que los uniformados atraparon a dos hombres y una mujer. Los delincuentes anteriormente robaron en un auto. Oiga, si yo tengo miedo que me quiten la bicicleta. ¿A eso? Sí, a ellos no le respetan nada, por el viejo, nada, todo igual a ellos. Mencionan los moradores de la 23 y Callejonca en el suburbio de Guayaquil. En este sector, delincuentes fueron capturados en persecución policial, a bordo de este auto que se chocó contra una vivienda, cuando intentaban huir de los agentes. Y ya lo soportamos, vivimos en su sobra, vean cómo vivo yo. Así me doy cuenta que está rejado todo el acto de... Sí, no se puede salir. Desde 8 a 6 a la mañana de aquí ya lo están atacando. Aquí le saltaron a mi yerno. ¿Cómo le robaron, cuéntame? Él salía a su trabajo y lo cogían aquí en moto. Actualmente, así están viviendo los habitantes de esta zona de la urbe porteña, prácticamente encerrados, por temor a ser víctimas de Lampa. Preocupa ya que el delincuente incluso se ve encima de la casa para que no los capturen. Claro, exacto. Aquí, por ejemplo, yo entro y tengo que ver que no tengo nadie a mi lado, porque me cañona y se mete. Con miedo llega a su casa. Exacto. Esto ya es de hace mucho tiempo y las cosas cada día se dan peor, peor, peor. Tiene que esconderse por una bala perdida, dice. Sí, así es. No, da un terror, ya nos sentimos desamparados, confiándose únicamente en Dios. En la persecución policial que se registró en este punto de la ciudad, fueron capturados dos hombres y una mujer, que además andaban armados. Le contamos ahora que en un video captado por cámaras de vigilancia, se observa el momento en el que un delincuente asaltó rápidamente a tres personas que ingresaban a su domicilio, tres mujeres. Sí, es ellas salían de un carro blanco cuando el ladrón las apuntó con el arma, cometió el delito y huyó del lugar en una motocicleta junto a su compañero. Este hecho ocurrió ayer en la mañana en el sur de Guayaquil. Mire usted las imágenes. No importa realmente nada. Estoy seguro que él sabe que incluso hay una cámara que está siendo grabada, pero dice, este es el país de la impunidad. Yo robo, me voy corriendo, no pasa absolutamente nada, así me identifiquen. Sí, y queda como un acto cotidiano, ¿no? Me robaron ayer, no puso la denuncia, porque igual quizás, pese a estar grabado, como tú dices, es muy probable que nunca lo retengan. Y si lo retienen, pues van a medir las venidas sustitutivas también. Porque generalmente es lo que ocurre, por eso siempre cuando hablamos de cifras, cifras de asaltos, también decimos, estas cifras no son las reales. Muchas personas simplemente se quedan con esto como un parte anecdótico de lo que le ha pasado en el día, y lamentablemente no se denuncia, pero no se denuncia porque no hay respuesta, ¿no? Ciertamente. Es así. El candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, Javier Pincai, fue víctima de un atentado. Esto ocurrió la tarde de ayer. Dos sicarios que se trasladaban en una moto dispararon en contra del aspirante cuando él caminaba con sus simpatizantes por el norte de la ciudad manavita. Posteriormente fue llevado a un hospital en donde se encuentra en este momento, hay que decir que favorablemente está estable, ¿no? La Policía Nacional aseguró que el atentado ocurrió, pese a que Pincai contaba con su propio equipo de seguridad. Mire usted la situación en la que estamos. Esto en el contexto de otros atentados, como el de Frickson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeraldas, que hoy hace campaña con custodia de la Policía Nacional, por ejemplo. Sí, también en el contexto de declaraciones que vienen ya por parte del gobierno, de propias autoridades, ¿no? Donde hablan de narcopolítica también detrás de esto. No hay que deslindar ninguna de las cosas. Lo han dicho abiertamente las autoridades, y entiendo que en este momento se está investigando el posible financiamiento del narco en campañas delictivas, ¿no? Y es lamentable que se hagan estas declaraciones y también continúen estos actos violentos. Eso hay que investigar. ¿Quiénes son las organizaciones que están financiando a los políticos? ¿Cuáles son esos políticos que aceptan eso? Es una investigación completamente aparte. Pero esto en particular es violencia política en la provincia de Manaví. No descuidemos a la provincia de Manaví. No olvidemos que en esa provincia este año fueron asesinados dos periodistas en situaciones muy, muy oscuras, que no han sido todavía esclarecidas. Hoy es un político, un candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, la capital de la provincia de Manaví, el blanco de un atentado con armas de fuego. Vamos con otros temas, amigos. El COE Nacional se reunió este martes y anunció que los contagios por COVID-19 se están estabilizando durante esta última semana. Sin embargo, escuche esto, el uso de mascarillas se mantiene de manera obligatoria en espacios cerrados, Carlos. En esta reunión se negó que se tomarán medidas restrictivas, por lo que en el feriado de Navidad y fin de año habrá libre movilidad de las personas. no se han restringido ningún tipo de evento. El ministro de Salud, José Ruález, detalló que en 19 de las 24 provincias hay un incremento de niveles, pero leves, de casos de COVID-19. 8 de la mañana con 38 minutos, también tenemos noticias positivas, porque, como solemos decir, ocurren también cosas buenas. Moradores de la ciudadela Huancavilca Norte elaboraron un pesebre al ingreso de su vecidario. Alex Vargas está en el lugar con toda la información. Alex, muy buenos días, cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Así es, compañeros. Efectivamente, esta actividad, la elaboración de un pesebre aquí en la Manzana K de la Huancavilca Norte, ha unido a gran número de familias, lo que respecta a esta urbanización del norte de la ciudad de Guayaquil, por supuesto ingresando por la avenida Francisco Orellana, que está unido a los brejeles y orquídeas. Noten ustedes, mi estimada, ¿qué tiempos les tomó elaborar este pesebre, que por supuesto está al ingreso de su etapa? Hola, buenos días. Una semana. ¿Y cómo fue esta actividad? Con todos los vecinos. Con los vecinos, aquí tenemos una directiva, entonces con todos ellos se organizó todo esto, se compró todas las condonaciones y todo, se compró todos los arreglitos. Señora Alemania, véngase para acá también, no se me asusten, no les voy a morder. Cuéntenme, actividad que los ha unido, aunque muchas personas no han participado, ¿por qué tienen otras actividades, pero están incluidos los niños, adultos, mayores? Cada quien ha puesto un granito de harina para la elaboración de este pesebre. ¿Qué tiempo les tomó, dices? ¿Una semana? Una semana. ¿Empezaron desde la primera semana de noviembre? La primera semana de diciembre. Ah, diciembre, ok. Sí. Usted nos tomó una semana armarlos, conseguir las palmeras, todo, y con la unión de los vecinos, con la unión de los vecinos, nosotros que también somos, estamos al frente, somos mujeres que estamos al frente, y que son donaciones. Por ejemplo, ahorita, repartir algún chocolatito, galletas, que más, se va bien desayunadito, a esta hora de la mañana y brindar esto. Sí, incluso nosotros en la novena de la noche también repartimos refrigerio, gracias a los vecinos, sí, se ponen de acuerdo a una familia, cada día de la novena nos brinda el refrigerio para los niños. Muchísimas gracias, reiteramos, la elaboración de este pesebre iniciaron las primeras semanas de diciembre, lo aclaran, aquí en la Huanca Vilca Norte, Manzana K, desde luego el saber que están compartiendo momentos agradables entre vecinos, y por supuesto, aunque hay ciertos detallitos, ellos en este momento especial, con el chocolatito y la galleta, cualquiera le roba una sonrisa y comparte algo especial con los demás moradores en este sector de la Huanca Vilca Norte. Compañeros. Gracias, Alex, por la información, ya se vive con fervor y con mucha fe la época navideña aquí en el puerto principal, pese y contra todo, pero no es el único punto de la ciudad que ya se empieza a vestir de Navidad, ¿verdad, Dayana? Así es, Carlos, de hecho, nos vamos directamente hacia la ciudadela 9 de octubre. Los vecinos han decorado la fachada de sus viviendas, callejones, tiendas y hasta vestido a sus mascotas con rojo y verde. Vanessa Robles nos cuenta que incluso se han organizado concursos barriales para mantener cívico el espíritu navideño. Veamos. Asómate a la ventana, verás a mí la cuna. Continuamos recorriendo los barrios mejores decorados en esta Navidad y ahora llegamos a la ciudadela 9 de octubre, donde han premiado a la vivienda mejor engalanada. Son las esquinas y callejones de un antiguo barrio de Guayaquil que se niega a dejar perder las tradiciones navideñas. Los vecinos son muy unidos y año a año con arreglos en puertas, ventanas, portales principales, callejones y hasta en postes, mantienen vivo el sentido de la fraternidad en estas fechas. Con el afán de reunirnos, de poder tener esa amistad, esa cordialidad, que no se pierda. Hemos regresado también con las posadas navideñas, esperamos el nacimiento del niño Dios y nuestros hijos, nuestros nietos, deben de saber en sí el significado de la Navidad. Esta vez para incentivar a la colectividad, prepararon el concurso La Casa Más Alumbrada de la Cuadra. Así como en todo concurso, con los jueces, se fue de casa en casa, mirando, examinando, y bueno, alguien tenía que ganar. Que luego de una deliberación difícil, tuvo su feliz ganador. La inspiración fue la de mi hijo. Él lleva prácticamente el espíritu navideño prácticamente desde que nació. Todos los vecinos en algún momento tengan también ese mismo espíritu. Y así como los residentes viven la tradición, el espíritu se contagia hasta en las mascotas. Cada uno representa a los pastores que visitaban el portal de Belén, nos explicó su dueña, quien se suma a los vecinos que quisieron dejar un mensaje. Completa paz para el mundo y seguridad. La Navidad es algo mágico, es un sueño desde niño tener ese privilegio. Mucho amor, respeto para todos. Sobrellevar las cosas, la gente anda muy explosiva últimamente, entonces bajarle dos rayitas. Volvamos a vivir en armonía. Así se prepara el barrio de la Ciudadela 9 de Octubre al sur de Guayaquil a tres días de la Nochebuena. Le contamos también que grandes y pequeños buscan regalos para Navidad y muchos prefieren la tecnología. Siempre es una opción. Así es, Luis Alfredo Zúñiga detalla que celulares, relojes inteligentes y también scurres eléctricos son los más cotizados durante este mes. Veamos. A nivel mundial hasta terminar el 2022 se estima que se venderán mil novecientos millones de dispositivos electrónicos. Y los ecuatorianos no se escapan de esa realidad. En el país muchos se decantan por la tecnología para sus regalos navideños. Ventas ya existen y se espera que el movimiento sea mucho mayor en estas dos últimas semanas del año. Smartwatches, iPads, tablets, computadoras que pues este mes tienen bastante demanda. Parlantes, teléfonos celulares. El movimiento prácticamente comenzó desde los primeros días de diciembre. Otro de los más cotizados este diciembre son los relojes inteligentes o smartwatches. Se han venido preguntando personas por los smartwatches y para diversos tipos de bolsillos como tal, diferentes economías y diferentes situaciones se puede recomendar lo que es un smartwatch. Consolas de videojuegos, los audífonos inalámbricos también son cotizados, las laptops no se quedan atrás y para incentivar la compra este mes hay varias promociones. Tenemos obsequios como lo que son escritorios justamente para las portátiles o en su defecto en los teléfonos pues también tenemos opciones como billeteras para colocar atrás el teléfono. Otro regalo pedido por los adeptos a la tecnología es un producto que cada vez tiene mayor acogida en el país, los scooters y motos eléctricas. Se han vendido aproximadamente unos 10 scooters. Esperemos que se lleguen todavía a más personas. De todas las edades se han preguntado, desde los más jóvenes empezando desde los 18 años yo tengo clientes que han llegado hasta personas de mayor edad. Así que para los amantes de la tecnología hay una variedad de opciones y precios para darse un gusto en diciembre. Increíble, no hay alternativas de todo tipo, yo creo que también hay algunos adultos que se dan autos regalos. Sí, y funciona, lo importante es que la tecnología nos ayuda a mejorar en algunas cosas, en algunos aspectos nuestra calidad de vida y hay para todos los gustos, incluso para aquellas personas, por ejemplo, que no dejan su hábito y me parece perfecto de leer, hay también una opción, están por ejemplo estos dispositivos que te permiten tener libros electrónicos. El otro día estaba consultando en una tienda, experiencia personal, y es de los artículos más vendidos y me sorprendí porque eso deja de lado esa teoría de que los ecuatorianos no leemos mucho, al final, no libros físicos pero sí en otras plataformas. Existe una transformación sobre todo de la nueva generación, tengo que decir que las nuevas generaciones son muy lectoras y eso es bueno. Pero bueno, tú decías Carlos, hace un rato faltan solo cuatro días para Navidad y la gran pregunta es, ¿ya tiene su pavo, ya tiene su chancho? Y es que las ventas de pavo, chancho, yo me atrevería a decir también de pollo, a propósito de las fiestas de diciembre ya han iniciado y en gran medida avicultores que indican que se superarán las ventas del año pasado, Carlos. Faltan apenas 15 días para finalizar el año y parte de los productos más cotizados en diciembre son pavos y chanchos para las diferentes cenas que se organizan durante este mes. Con un 2022 ya con mayor movimiento lo que se espera es que hayan más ventas que en 2021. Confían en que así ocurra por parte de los avicultores, pero ¿qué tanto se comercializan pavos en Ecuador durante diciembre? Son toneladas. En 2021 se vendieron 16 mil toneladas durante todo el año de las cuales más del 80% fueron solo en diciembre. Esas cifras son las que se buscan superar. 21 mil toneladas de pavo para el 2022 35% más que en el 2021 la producción incrementó y eso representan 2.2 millones de pavos. A esto hay que sumar la venta de pavos importados aunque el porcentaje es menor proveniente de Estados Unidos. Un pequeño porcentaje que no supera el 10% pero está saliendo bastante bien. Ciertas empresas han retomado de hecho el tema de dar un cabito al empleado entonces eso también promueve y motiva este consumo. Y la venta de cerdo no se queda atrás. Hubo gran comercialización durante el 2021. Así lo aseguran desde la Asociación de Porcicultores. Están seguros que este año esa cifra se superará. Bueno, para este mes tenemos la expectativa de vender aproximadamente 25 mil toneladas de carne de cerdo eso equivale más o menos a 220 mil animales. El movimiento ya es grande dicen incluso desde noviembre. Sí, mucho, bastante. Se siente ya desde noviembre. ¿Y qué pasa en los locales dedicados a la venta de pavos y chancho? ¿Ya hay movimientos o reserva? Hay gente que ha preguntado hay gente que está haciendo las reservas el tema va incrementando el pavo se vende mucho por el tema de Navidad por la fiesta de los niños y el tema del cerdo se mueve mucho más en 31. Señalan además que un punto importante para atraer a los clientes este año es la inocuidad con la que tratan los alimentos y esperan por supuesto superar las ventas que se dieron en el 2021. Pueden ser unas 200 300 piezas aproximadamente el pavo entero o la pierna entera y portarrinas. Vamos a hacer piernas desde 16 libras hasta 40 libras y pavos desde 18 libras hasta 45 libras. La ciudadanía podrá adquirir pavos y chanchos de diferentes precios para ajustarse a su economía. Se hace en Ecuador grandes iniciativas surgen precisamente en nuestro país y se construyen aquí. La guía táctil abecedario Braille es una propuesta digital inspirada para las personas con discapacidad visual y también para sus familias, Carlos. Así es, Vanessa Robles nos muestra cómo funciona esta alternativa en la web hecha aquí en Ecuador. ¿Se imagina una plataforma web especializada en el sistema de lectura y escritura Braille? Pues esta es la interfaz de un sitio gratuito creado en Ecuador que tiene un mes en la web www.abcdariobraille.lalinci.com o sencillamente leyendo el código QR que lo direccionará a escoger entre las múltiples opciones que presenta la página principal. Nos cuenta La Linchi Arreaga, codificador web y activista del proyecto para las personas con discapacidad visual. Poder ayudar a los niños ciegos que no tienen acceso a la educación público en general que pueda acceder fácilmente a la lectura de escritura Braille. Esta es una guía táctica del abecedario Braille que permitirá mostrar de forma minuciosa los números y cada letra del alfabeto. Arreaga diseñó para cada uno de ellos su propio lector QR. Los asistentes o familiares podrán aprender la tipografía para que sus allegados puedan comunicarse. También diseñó una tableta o regleta Braille. Como yo la adapté prácticamente al teléfono y cualquier persona que utilice la regleta la pueda llevar prácticamente en el bolsillo del pantalón. La plataforma también tiene indexado en el sistema informático dos softwares descargables con la licencia respectiva el lector de pantallas y otro que le permite transformar todas las palabras en Braille. Así el guía podrá facilitar los procesos a los no videntes. El acceso a las regletas plataforma y manuales se distribuyen de manera gratuita esta guía táctil de abecedario Braille que piensa en los no videntes. Esto también se hace en Ecuador. Me parece sumamente interesante que no sea exclusivamente dirigido a las personas no videntes sino también que incluya a los demás que tenemos cierta obligación también de lograr comunicarnos y de lograr entender. Qué fabuloso. Excelente iniciativa y sobre todo lo que tú decías Dayana y me sumo a tu comentario está enfocada en los guías para facilitar el trabajo para ellos y que puedan acompañar a las personas no videntes. Si usted conoce otra iniciativa hecha aquí en Ecuador ahí está nuestro número de WhatsApp el 099-480-0976 por favor denos toda la información para estar ahí al pie de la noticia. Queremos conocer sus noticias y queremos que ustedes nos inspiren también. Se hace en Ecuador un gran segmento que demuestra que aquí hay realmente ideas que se están implementando ya Carlos. Nosotros nos vamos nos despedimos pero usted ya lo sabe no se terminan las noticias. Viene Alex Vargas con 30 minutos más de noticias de la comunidad siempre un placer acompañarnos. ¡Gracias!